Bueno, sí, efectivamente es así como vos decís, hace dos semanas aproximadamente que estamos teniendo un crecimiento importante en la cantidad de casos. De hecho, los datos que recibo de los laboratorios, sobre todo de los privados, de estas últimas dos semanas, más del 60% en promedio en los últimos 15 días, con lo que es ese famoso porcentaje de positividad de los casos, del total que se hisopan en la semana, más del 60% dan positivos hace 15 días consecutivos. O sea que estamos francamente en una nueva ola de COVID, digamos esto, contemplando lo que pasó a nivel nacional, que hubo un aumento hace un mes aproximadamente a nivel nación, hoy en Concordia, con la fiesta, con los movimientos que hubo. Esto se empezó a gestar allá hace un mes, un mes y medio en Buenos Aires, en las grandes ciudades, con el tema de los viajes, los viajes de estudio, etc. Y hoy estamos nosotros acá en Concordia, todos tenemos algún conocido que ha dado positivo esta última semana o que está con cuadros gripales, virales. Como hablamos siempre, lo que tenemos ahora es que la mayoría estamos ya con 4 o 5 dosis de la vacuna, que es lo que nos da la protección para poder seguir desarrollando las actividades que hacemos todos los días. Hablando de vacunas, ¿hay en Concordia, hay en los centros de salud, la gente va a vacunarse? Bueno, lo que pasa siempre, estas últimas dos semanas con el aumento de casos de COVID, la gente ha ido, te diría, masivamente a los centros de salud y nos pasa que algunos centros de salud, sobre todo los más pequeños, se han quedado sin vacunas. Esta semana estamos reponiendo, estamos hablando con la gente de Paraná para que nos aumenten el caudal de vacunas o por lo menos que nos estuvieron mandando estos últimos meses y tenemos vacunas en todos los centros de salud, tanto municipales como provinciales. Siempre digo lo mismo, a pesar de que hay un cronograma, que se acerquen al centro de salud, que pregunten disponibilidad de vacunas y los horarios de vacunación. Tenemos todos los espectros, la mayoría de los que estamos activamente trabajando en salud, yo por ejemplo ya tengo la quinta dosis, estoy pensando cuando venga la nueva para colocarla, porque andamos todo el día, trabajamos viendo pacientes en las instituciones, en los sanatorios, en los hospitales y bueno, nosotros sabemos perfectamente de la protección que nos da la vacuna, así que esa duda el personal de salud no la tiene. Después, bueno, lo que vos decías, hay gente, la mayoría, la mayoría ya tiene ese famoso esquema completo, que son las dos primeras dosis y después algunos se han quedado en la tercera o en la cuarta y algunos preguntan si es necesario colocarse la quinta, ¿sí? Así que espectros tenemos para todos los gustos, lo que sí vemos, insisto, estas últimas dos semanas, sobre todo esta última semana que la gente empezó a ir masivamente, mucha gente que también está por viajar, que se empieza a preocupar por lo que le están pidiendo en los viajes, en los aéreos, en los cruceros, para cruzar la frontera, entonces se empieza a interiorizar si hay que colocarse algún refuerzo nuevo, así que siempre el consejo es que se vacunen, que se vayan al vacunatorio, al centro de salud y pregunten porque ahí le van a decir las enfermeras mirando el carnet de vacuna o el informe que está en las aplicaciones que hoy tenemos que es en mi Argentina, qué vacuna le corresponde y le van a aplicar la dosis que necesite, ¿no? ¿La quinta ya está para partir de qué edad? Mira, la quinta dosis está dispuesta ya hace un par de meses para mayores de 50 años y para todo paciente o toda persona que tenga alguna patología de riesgo, eso ya está hace dos o tres meses ya acá en Argentina, así que está habilitada para todos los que la necesiten, acérquense a sus centros de vacunación, insisto, tanto municipal como provincial, los centros de referencia, los hospitales, todos tienen hoy en día un centro para vacunar, insisto con esto, pregunten los horarios y la disponibilidad de vacunas, ¿sí? Gracias.